¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo List Brick Stories! En este video les traeré la visita a LEGO Store de abril 2024. El primer set que me encontré es el de Dungeons & Dragons, este set de LEGO Ideas. Y después encontré la Plaza Mayor Medieval, esta parte donde podemos ver exhibidos los sets. Es de mis favoritas para ver la construcción y minifiguras. Este set incluye diversos animalitos, además de las minifiguras con atuendos especiales. Y también lo que cabe destacar es esa construcción, la parte de los tejados es muy llamativa y es uno de mis lanzamientos favoritos. La Plaza Mayor Medieval tiene un precio de $5,499 pesos mexicanos y tiene $3,304 piezas. Además contiene 8 minifiguras y algunos animalitos como una ardilla y una cabra. La construcción está dividida en dos partes y en los interiores podemos observar muchos detalles y accesorios. Este set complementa perfectamente al Castillo de los Caballeros de León o al Poblado Vikingo para ser una ciudad o tener sets temáticos medievales. El siguiente set es el Dungeons & Dragons de Lego Ideas con un precio de $8,999 pesos mexicanos. Incluye 3,745 piezas, 6 minifiguras y está indicado como 18 más. Este conjunto rinde homenaje a los 50 años de Dungeons & Dragons. E independientemente que seas fan o no de este juego de rol, creo que es un set de los mejores que han sacado en la parte de Lego Ideas. Ya que como pudimos ver el set construido, la parte del dragón me pareció impresionante con las alas de tela. Además que tiene un gran tamaño. El siguiente lanzamiento es Gotham City de Batman, la serie animada, con un precio de $7,499 pesos mexicanos. Contiene 4 minifiguras, tenemos a Gatubela, Batman, Harley Quinn y a Joker. En lo personal, este es uno de los sets que estaba esperando de los lanzamientos. Me recuerda un poco al tema de Lego Art que tuvimos esos cuadros, aunque en este tenemos una construcción 3D con un montón de easter eggs. Y el detalle de las minifiguras me encantó. Esta versión de Joker y Harley Quinn me gusta mucho. Mide 41 centímetros por 76 y contiene 4,210 piezas. Al observar lo construido, la selección de colores y detalles en cada edificación de Gotham recrean de forma muy acertada este universo de DC. Y además, si eres fan de Batman, creo que sí es uno de los sets favoritos para tener en la colección. Continuamos con la línea de Disney y encontramos la cabaña de Blanca Nieves y los 7 enanitos. Tiene un precio de $5,399 pesos mexicanos. En mi opinión, este set es de los más acertados en esta línea de Disney. Anteriormente tuvimos el set de íconos de villanos, que también fue de mis favoritos y detalla muy bien y representa ciertas cosas. Así que la cabaña de Blanca Nieves es un tema icónico y tener la minifigura también es una forma más fácil de conseguirla si es que no tienes también el castillo de Disney. Otro set que no había tenido la oportunidad de ver es la cabina telefónica roja de Londres con un precio de $2,899 pesos mexicanos. Indicada como 18 más, contiene 1,460 piezas. Basado en la icónica versión K2, cumple 100 años y este detallado modelo de Lego hace homenaje a la emblemática cabina telefónica de Londres. Mide 19 centímetros por 31 de alto. Este set es el indicado si deseas decorar alguna repisa o mueble. Y contiene una farola además de las macetas con florecitas y tiene una pieza de luz. Continuando tenemos el set de Dune con un precio de $4,099 pesos mexicanos. Contiene 1,369 piezas y está indicado como 18 más. Contiene 8 minifiguras y mide 80 centímetros por 56. Este modelo podemos exhibirlo en su posición de vuelo o aterrizaje y contiene extraordinarios detalles. En la línea de Technic tenemos el rover explorador del equipo de Marte con un precio de $3,999 pesos mexicanos. E incluye 1,599 piezas. Después obtenemos la nave espacial de carga pesada con un precio de $2,799 pesos. En esta línea de Technic llamada Space también encontramos el planeta Tierra y Luna de Norbita con un precio de $1,899 pesos con 526 piezas. En el apartado de Lego Classic tenemos la caja de Bricks Creativos Vibrantes con un precio de $1,499 pesos mexicanos. Contiene 850 piezas y puedes construir diversas cosas. Eso depende más de la creatividad ya que aquí podemos obtener un sinfín de piezas de colores para armar lo que nosotros queramos. Otro lanzamiento muy acertado es el de Stitch. Contiene 730 piezas y tiene un precio de $1,599 pesos mexicanos. Continuando en esta línea de Disney encontré la maceta de Isabela con un precio de $999 pesos mexicanos e incluye 641 piezas. El detalle de la maceta y que incluye un poco de construcción en la parte inferior me pareció muy bonita. Después tenemos el marco de fotos y joyero de Mirabel que tiene un precio de $759 pesos mexicanos. Tiene 334 piezas e incluye el personaje de Mirabel. Además también tiene una pulsera para que la decores con dots, ya sean los que tiene aquí en el set o si tienes algunas otras piezas para elegirla a tu gusto. En esta sección encontré la nueva cabaña de Hagrid ya construida. Tiene un precio de $1,899 pesos mexicanos y contiene 896 piezas. Y aquí te dejo un recorrido de este exhibidor donde podemos observar diversas construcciones como la de Hedwig, además de Animal Crossing y Friends para poder observar a detalle cada una de las construcciones y decidirte para tu compra. En la línea de Creator tenemos el set de animales marinos con un precio de $759 pesos mexicanos e incluye 421 piezas. Y aquí podemos obtener tres diversas formas para armar el set y tener diversos animalitos. Continuando en esta línea tenemos el set de animales del bosque zorro rojo con un precio de $1,299 pesos. Y las otras construcciones que puedes hacer son una lechuza y una ardilla. Este contiene 667 piezas. En la personal mi favorita es la del zorro rojo. Está muy bien representado y me gustan mucho los colores. En la línea de Marvel tenemos la figura del duende verde con un precio de $869 pesos mexicanos y contiene 471 piezas. El detalle del planeador fue mi favorito y en este tipo de figuras no soy tan fan, pero esta y la de Ant-Man creo que han sido de mis favoritas. Después tenemos la figura de Iron Spider con un precio de $759 pesos mexicanos y contiene 303 piezas. Esta versión de figuras son articulables y en esta edición que tiene las patas articulables tiene un poquito más de sentido y la construcción es más homogénea. Para Lego Marvel en estos sets de 4 más tenemos el set de Spidey vs. el duende verde con un precio de $499 pesos mexicanos. Además de la minifigura de Ghost Spider. Otra cosa que incluye son dos naves. También tiene accesorios como telarañas y algunos animalitos, pero cabe destacar que la minifigura de Ghost Spider tiene esa capita como para planear. Otro de estos sets de 4 más es el cuartel general arácnido del equipo de Spidey con un precio de $1,399 pesos mexicanos y contiene 193 piezas. Además incluye estas 5 minifiguras y el como tipo meca y la pequeña construcción. Después tenemos la base móvil del equipo de Spidey con un precio de $1,299 pesos mexicanos y 187 piezas. Aquí contiene 5 minifiguras y una de las más atractivas para mí es la de Reno. Contiene también algunos vehículos y pequeñas construcciones, además de los clásicos accesorios como son las telarañas y también tenemos el detalle de tener algunos como huevitos estrellados. El último de esta alineación de 4 más es el vehículo perforador con un precio de $259 pesos mexicanos. Tiene 58 piezas y 2 minifiguras. Obtenemos a Electro en esa versión femenina y a Miles Morales, además del pequeño vehículo y la telaraña en color dorado. En el apartado de Ninjago tenemos el Santuario de Piedra del Dragón con un precio de $2,999 pesos mexicanos, 1,212 piezas y una variedad de minifiguras, además de la construcción que es muy atractiva con detalles y me gustan mucho esas hojas como tipo árbol de cerezo. Después tenemos el dojo sombrío de la máscara de Lobo con un precio de $2,999 pesos mexicanos, 1,190 piezas. También incluye 8 minifiguras y tanto la construcción del dojo como las minifiguras tan detalladas lo hacen un set único. Sin duda este templo en colores oscuros se ve bastante bien. A continuación tenemos el set de Buggy Todo Terreno Ninja de Arín en $1,299 pesos mexicanos, contiene 4 minifiguras y el detalle del vehículo en color amarillo y las llantas lo hacen lucir impresionante. De igual manera como en otros sets, si no eres tan fan de la línea de Ninjago creo que aún así valen la pena todos los detalles que tienen sus minifiguras y algunos de los mechas y vehículos que pueden ofrecer en esta línea. También en Ninjago tenemos los sets de 4 más, esta es la Batalla del Dragón Fuente de Kai con un precio de $949 pesos mexicanos y también se incluye esas 4 minifiguras además de esa construcción con un dragón. Los torsos de las minifiguras se ven muy interesantes además de que conseguimos varias armas y esas piezas como tipo fuego hacen destacar a este pequeño set. En consiguiente tenemos el set de Mecha Escalador Ninja de Kai con un precio de $1,799 pesos mexicanos, contiene 623 piezas y 4 minifiguras. Con el tiempo este tipo de construcciones de tipo Mecha me han agradado más y en el tema de Ninjago creo que están muy bien logradas. Esta en detalle rojo, el Mecha se ve impresionante y contiene esas dos espadas gigantes que lo hacen lucir bastante amenazante. En el siguiente tema es Harry Potter, encontré diversos Brickheads. Todos estos los obtenemos por $599 pesos mexicanos y este otro pack de figuras del prisionero de Azkaban con un precio de $1,199 pesos mexicanos. El siguiente es el cobertizo del castillo de Hogwarts con un precio de $949 pesos mexicanos. Obtenemos estas cinco minifiguras, los dos barquitos para la llegada a Hogwarts, además de esa pequeña construcción que es parte también del castillo. Cabe destacar que es una construcción muy pequeñita, pero que es importante que también vemos en las películas y complementa perfecto si estás coleccionando la línea de Harry Potter. El siguiente es la lechucería del castillo de Hogwarts con un precio de $1,149 pesos mexicanos. Contiene 364 piezas y obtenemos diversas minifiguras como la de Cho. Lo importante y lo que más me encantó de este set es que encontramos diversas lechuzas, también encontramos algunas lechuzas bebés y en diversos colores, por lo que puedes encontrar variedad de animalitos en este pequeño set. El siguiente es el bosque prohibido, criaturas mágicas con un precio de $759 pesos mexicanos, 172 piezas, dos minifiguras, también el detalle de los árboles con las hojas entre moradas y azules. Otras criaturas que encontramos ahí son los testrals, es un testral bebé, además del hipogrifo. Hedwig en el número 4 de Private Drive con un precio de $499 pesos mexicanos, 337 piezas, el detalle del letrero y un cofre. Cabe destacar que también tenemos la parte de una fotografía de los papás de Harry con Harry bebé. Si no has tenido la oportunidad de tener el Ford Anglia, está aquí por $349 pesos mexicanos, 165 piezas y la minifigura de Ron y Harry. También obtendrás a Hedwig y Scravers, además de ser una escena icónica que podrás representar con el automóvil y las diferentes expresiones que tienen Ron y Harry. Otro gran lanzamiento en que llamaba bastante mi atención es el sombrero seleccionador parlante con un precio de $2,599 pesos mexicanos. Este contiene 561 piezas, es un set 18 más y lo interesante es que tiene sonido, además que va a lucir perfecto en alguna repisa y si eres fan de Harry Potter, todos hemos querido que el sombrero seleccionador nos diga a qué casa pertenecemos y esta es la oportunidad perfecta para tenerlo. Incluye 31 sonidos diferentes, por lo cual va a ser muy inmersivo y si eres fan del mundo mágico de Harry Potter, es ideal para ti. En la nueva línea de Animal Crossing tenemos una variedad de sets. A decir verdad, no soy fan de este videojuego, lo he visto algunas veces, pero no es que me haya adentrado mucho a este mundo de Animal Crossing, pero los sets se ven bastante curiosos e interesantes. El primero es Mininoc y la casa de Minina, con un precio de $1,899 pesos mexicanos, 535 piezas y podemos ver que tiene una bicicleta, dos minifiguras y muchos pequeños accesorios que lo hacen un set curioso y sobre todo bastante detallado. La casita luce muy bonita y tiene interiores en colores claros. Incluye diversas flores y ese pequeño árbol con las naranjas o mandarinas que siento que se parece bastante a lo poco que he visto. El siguiente es el paseo en barca con el capitán, con un precio de $759 pesos mexicanos y también incluye dos minifiguras diferentes. Se ven muy padres los torsos. Y obtenemos un pequeño barco y la construcción, además de algunas palmeras. El siguiente es Actividades al aire libre de Bonnie, con un precio de $499 pesos mexicanos. Incluye 164 piezas. Obtenemos ese pequeño árbol con cerezas, además de la minifigura y otros detalles como esa pequeña casa de campaña. Y también tiene la fogata, lo que me parece también un buen detalle para este set. Algunas pequeñas plantas que también lo distinguen. Otro set es Fiesta de Cumpleaños de Azulino, con un precio de $349 pesos mexicanos, esta minifigura de canela creo que es de mis favoritas de esta línea de Animal Crossing. Tiene 389 piezas y las dos minifiguras. Es una construcción pequeñita, pero el detalle de la casita y el tejado, además otra vez de tener varios arbolitos y diferentes frutas, complementan perfectamente a los demás sets de esta línea. Continuamos en el apartado de Star Wars, con el halcón milenario, con un precio de $2199 pesos mexicanos. Estos sets que conmemoran el 25 aniversario de Star Wars en LEGO son mis favoritos. Este en especial es uno de los lanzamientos que esperaba, contiene 921 piezas y es un set que luce perfecto para decorar algún espacio y complementar tu colección si es que tienes sets de Star Wars. Este mide 24 por 13 centímetros. Posterior tenemos el Tantive IV con un precio de $1,999 pesos mexicanos, 654 piezas, otro set perfecto para display con su plaquita y todo, para que luzca muy de colección. Este también tiene un tamaño entre los 32 centímetros y 15 centímetros de altura. Otro set es el de abordaje de la Tantive IV con un precio de $1,399 pesos mexicanos, 502 piezas, obtenemos estas 6 minifiguras y representa una escena icónica obviamente de Star Wars. Así que es también de mis favoritos. Creo que este también es perfecto para poder hacerlo un por dos. Este set luciría muy bien, un poco más grande y para poder realizar alguna otra representación. Así que es de los más destacados. Ya tuvimos anteriormente otra versión de R2-D2, pero esta con $1,050 piezas y un precio de $2,599 pesos mexicanos. Me parece bastante adecuado, además de incluir una minifigura exclusiva. Creo que es un gran set y perfecto también si eres coleccionista de Star Wars. Esta oleada de sets de los 25 años me parecieron muy interesantes. Obtienes también su plaquita con las especificaciones y como les mencionaba, muchos de estos sets son perfectos para ponerlos en display. Tenemos la última nave que es Invisible Hand con un precio de $1,299 pesos mexicanos. Contiene 557 piezas, está indicado como 18 más y es otro de estos sets coleccionables del 25 aniversario. En la línea de Technic encontré el Lamborghini Huracán con un precio de $1,299 pesos mexicanos. Tiene 806 piezas y aunque no me he adentrado mucho en el tema de Technic y los automóviles, este llamó mi atención. Anteriormente, alguno de los otros sets que vi del Lamborghini era uno verde, que me gustaba bastante. Es mucho más grande, pero este al verlo ya construido ahí en la tienda, llamó bastante mi atención. Y creo que tiene un buen tamaño y luce bastante bien. Y si eres fan de los automóviles, creo que también será perfecto para ti. Continuando con el tema de automóviles, tenemos este McLaren con un precio de $1,999 pesos mexicanos. Es de esta línea de Icons, contiene 693 piezas, tiene el detalle de la minifigura y su plaquita. También con información y muy coleccionable también es otro buen set. Si eres fanático de los automóviles, creo que también vas a conocer bastante sobre este tema. En lo personal, lo he visto bastante y hasta en muchos videos. Luce de un buen tamaño y creo que el tema de autos de carreras también luce muy muy bien en Lego. El nivel de construcción y realismo, ya como les decía, al verlo construido, luce muy bien. La escala es un poco más grande que la minifigura, pero está bastante detallado. Continuando con Speed Champions, tenemos el McLaren Formula y este Audi S1 por un precio de $679 pesos mexicanos. Cualquiera de estas dos versiones. Ese McLaren también ya lo vimos en una versión más grande. Y ambos vehículos lucen bastante detallados y también llamaron mucho mi atención. No podía faltar BMW, tenemos este set de $1,149 pesos mexicanos con 676 piezas. Como les mencionaba, estos sets de Speed Champions han llamado últimamente mi atención. Este es uno de los favoritos que pongo en mi top por los colores y también el nivel de detalle. Creo que es bastante realista. El último de Speed Champions que encontré fue el deportivo Ford Mustang Dark Horse. Con un precio de $679 pesos mexicanos. Es en un color azul oscuro. El detalle de las luces rojas y ese chasis y las llantas, además de los rines, creo que son bastante adecuados. Después tenemos el Mercedes AMG F1 con un precio de $5,399 pesos mexicanos. Es en color negro con esos detalles en tono verde-acqua. Además que contiene $1,642 piezas. Es un set bastante grandecito y que igual construido este auto luce impresionante. Lego ha traído propuestas muy interesantes en esta parte de Technic y automóviles. Creo que las construcciones son bastante detalladas y complejas con diferentes técnicas de construcción. Pero sobre todo creo que el nivel de realismo y detalle ha mejorado bastante y nos ofrece una gran variedad de vehículos. Esta temporada tuvimos bastantes lanzamientos. Así que si eres fan de los automóviles o autos de carreras, este tema se ha desarrollado bastante bien en Lego. Aquí lo pudimos observar construido para que veas la gran dimensión que tiene este auto. También tuvimos nuevas polybags. Esta que es de Sonic con un precio de $139 pesos mexicanos, 42 piezas. Creo que es un buen deal para tener algunas construcciones pequeñas. También tenemos este de Star Wars con un precio de $139 pesos mexicanos y 75 piezas. Muy adecuado porque ya casi es el 4 de mayo. También hay otra nueva polybag de Creator que es este Easter Bunny con un precio de $139 pesos mexicanos. Además de este de Minecraft que me gustó mucho el pandita. Es una buena elección. También tenemos esta con una pequeña flor de Friends, de Creator, un muñeco de nieve. Además de esta edición de Animal Crossing. Por si no quieres comprar un set muy grande, aquí puedes obtener una minifigura. Y una pequeña construcción con una calabaza. Tiene igual un precio de $139 pesos mexicanos. Y por último esta que fue mi favorita, la de Batman con un precio de $139 pesos mexicanos también, 40 piezas. Esa capa de esa versión de Batman me pareció espectacular. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. No olvides darle like, comentar, compartir y suscribirte para poder hacer crecer esta comunidad. Nos vemos en el próximo List Brick Stories.